Bienvenidos, bienvenidos, quédense con nosotros. Arranca el campeonato a través de TUDN, Bravos contra Necaxa. El Estadio Olímpico Benito Juárez en este torneo Grita México, clausura 2022. La jornada uno y aquí están los rayos de Necaxa. Y el conjunto de Bravos de Ciudad Juárez junto a Anselmo Alonso, Marc Rosas, Javi Sol, Marco Cancino, quien les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta carterera. Y ya estaremos detallando y practicando todo lo que se ha movido en estas dos escuadras para el presente campeonato. Sí, han quedado de ver y mucho en el último año. Listo el árbitro, silbatazo y arranca el partido. Lo que no le gusta a Javi es la forma en que se armó el equipo, eso es lo que te quiso decir. Pero hay noticias, siempre hay un rayo de esperanza. Y hace minutos ya llegó el nombre de refuerzo. A mí sí me gusta el uniforme. Sí, 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 ya. En un ratito más. A mí sí me gusta el uniforme, pero que sea el B. A mí el de las rayas rojas, eso es lo mío. Y aquí va el cuadro de Bravos a buscar esta primera dentro del área. Puede ser el disparo. ¡Gol! 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 Y sí a los rayos, se les apareció un rayo. Y aparece el rayo Fernández Gabriel El Toro ya apareciendo dentro del área, sirviendo para Diego Ruland. Y está empujando la pelota el primer minuto del partido, antes de que llegaran los dos primeros minutos. Inter Villalpando ahora viene con Maxi, que viene con el cambio de frente del otro lado. La baja viene Alberto Yoshimara Costa, que va de frente en cara. Busca Yoshimara, le va a pegar. ¡Desde ahí el disparo! El balón que se va por encima del arco de Malagón. La pelota no baja lo suficiente. Estas bañas, si no se las conocía Alberto Yoshimara Costa. Con confianza y creándote el espacio. El tipo hace la diagonal, deja atrás Escobosa. Y se tiene confianza metiendo el disparo, ¿no? Ahí está. Pasa por encima. Pero bueno, ahí está Juárez, ¿no? Un equipo que de arranque toma confianza. Y que empieza a tener la pelota. A ver, vamos a ver en esta. Hay tres para pegarle a Aguirre. Está Escobosa. Está García también para pegarle a esta pelota. Va a venir el tiro libre. Hay cuatro, cinco, seis en la barrera. Hugo González dando voces, indicaciones. Y viene el disparo. Cerca. Cerca pasa ese disparo de Escobosa. Hay un desvío, sí o no. Dice el árbitro que sí. Y será balón para los rayos. ¡Qué buena intervención de Hugo González! La vía adentro, ¿eh? La vía adentro. Pegando el esférico para Escobosa. Ahora el oso por fuera. Van a entregar allá el esférico para Sendejas que levanta la cara. Viene con el servicio del otro lado. Solo Dieter, solo Dieter, solo Dieter. Saca el centro que va quemando y no puede llegar a Aos para rematar. Me parecía que para Dieter era mucho más para pegarle directo al arco mar. De primera aquí, ¿no? El servicio es muy bueno. Incluso atacarlo de cabeza. Creo que acaba siendo lo más complicado con el pecho. Controlando. El balón se le va muy arriba. La recuperación de Acosta. Acosta robándole la pelota. Allá viene Yoshimara. Busca. Sale bien con el taconazo. Es buena esta. Entregando el esférico allá para el caco. Y ahora el trazo largo buscando al toro. Allá va Gabriel Fernández. Sale perfectamente. Malagón. Atento y jugando con auténtico líbero para sacar esa pelota. Gran lectura ahí de Malagón. Entendiendo. Araos de espalda el taconazo. Ahora sí, esta es buena. Otra vez de regreso para Ángelo. Araos que toca allá en el medio campo para donde estaba Dieter. Encontrando la pelota ahora dentro del área puede ser. Ángelo saca el disparo. El balón que alcanza a raspar el travesaño y se va por fuera. Y se va la primera importante del rayo en este partido. Anselmo. Sí, le toman muy bien la espalda a la defensa. Y Araos dispara. Pero la mete a primer paro. A primer paro no pudo cruzar. Aunque por ahí una pierna. Una pierna que... Son los que más ha visto en los últimos tiempos. Los Corriarán. Y todos los de Europa. Los Anos también. Sí, también. Aguirre. Allá viene Rodrigo Aguirre. Con distancia saca el disparo que va muy cruzado. Tan cruzado que se va incluso por línea lateral y será servicio de manos. Bueno, pues ahí está. Cuidado. Alan Medina. Alan Medina de frente. Toca. Puede ser. Está dentro del área. ¡El disparo! Araos le pegó. Así como venía entrando de pierna derecha. Hubo una pierna que desvió esa pelota y no permitió que se fuera a colar dentro del arco de Bravo. Bueno, ahora... Allá viene el tiro de esquina. A segundo poste. Aguirre con el remate de cabeza. Y se queda con ella Hugo González al tiempo en el que se anuncia que se va a agregar. ¿Cuánto? Porque no vimos, JC. Cuatro minutos más. Y Medina y Sendejas viniendo de atrás junto con el Oso. Ese es el proyecto del equipo. Atención. El centro. El remate. Hugo Gol. Gol. Del Necaxa. Apareció el AZ. Llegó Alejandro Sendejas. Y con un remate letal pone las redes a bailar. El llamado futbolista del Necaxa protagonista al que se quiere llevar el América. Y ya luego no alcanza a Hugo a desviarla completamente. La llega a tocar Hugo y la pelota ingresa. Es el empate del equipo de los Rayos empezando también con gol de vestido. Y cuidado que ataca. Y cuidado que ataca Bravo. Sale Malagón. Y hay choque. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, penal! Luis Enrique Santander señala la pena máxima. Salió Luis Ángel Malagón que además se lleva la tarjeta amarilla. Diego Roland le había ganado el espacio. Le dice, no lo toqué, profe. Esta la pueden revisar desde las alturas. Sin embargo, se ha señalado. Exagerado, honestamente. Y también conociendo y con antecedentes de las personalidades, ¿no? Ahora Malagón le está mostrando el rostro. Señalando que posiblemente ahí hubo un contacto también del futbolista. Pues atención, atención. Que le va a pegar Diego Roland. El charrúa se perfila de pierna derecha. Con la mirada clavada en la trampa. Y redada viene con el disparo. Le atajó Hernández. El contraataque. Gol. Gol. De los Bravos. Le pegó Diego Roland. Atajó Edgar Hernández. Sin embargo, el uruguayo le pega de pierna derecha. Y consigue doblete para poner arriba la casa. Lo está ganando en Juárez, Chihuahua. Entre ellos el Tito Formiliano. Sendejas con el servicio. Quien por aire la busca Aguirre. La pelota que queda. Quintana se da la media vuelta. Se avienta la chilena. Pasa por arriba. Hugo González la mide. Tendremos saque de meta. Y será para los Bravos de Juárez. Pero esta victoria se la sumamos al Tuca o a Rafa Puente Jr. Pues el Tuca es el que manda, ¿no? La pelota viene por la derecha. Jimmy Gómez. Allá va Gómez. Haciendo la jugada. Viene para atrás. El cucharazo se mete el Jimmy. Le va a pegar el Jimmy. ¡El bombazo por arriba! El desvío de Edgar Hernández. Es fantástico con el brazo. La tenía Jimmy Gómez para sepultar. Era el clavo en el ataúd. Increíble lo de Hernández. La manda por arriba. Se ve que se conocen y le dice sí. La mandé por un costado. Le quitó un gol cantado. Sí, excompañeros en Querétaro, ¿no? Una gran jugada del Jimmy que la inicia él. Y luego ahí acaba asociándose muy bien con el Beto Acosta. Cuando ya lo había hecho todo. Y hay otras que pueden estar en eso. Pero, Tocayo, siempre saldrá el sol. Estamos en la memiza. Pues, ¿qué les digo? A ver, viene el centro. Atención, la pelota. Que viene el remate de cabeza cerca. Cerca ahí en el remate. Y se va por un costado Anselmo Alonso. Le van a quedar cuatro en el tiempo regular. Mientras no lo definen el tercer gol, cualquier cosa puede pasar. Nicaxia sí está atacando con mucha gente, pero también... Si se prepara y clava la mirada en la trampa enredada. Nico Castillo cerca. Esto se acabó y ganó Bravos. Ganó Juárez. Dos goles a uno con doblete de Diego Roland.